Hola amigos como están bienvenidos a este su canal chismes virales vlog y se siguen filtrando los ensayos de la preliminar del día de ayer aquí podemos ver a Miss Nepal que es la única clasificación segura hasta los momentos y bueno sólo estaban realizando marcajes y bueno aquí usábamos a Diana Leires Miss France quien también estaba ensayando para la preliminar de hoy en la noche aquí no se les pedía demostrar nada ya que son sólo ensayos y se les ve bajo bajas de ánimo o que no realizan bien la pasarela y eso pues no importa y aquí ya que aquí no están calificando absolutamente nada sólo están haciendo marcaje y también ensayando para ver para qué lado voltear para qué lado están las cámaras para hacer las poses y eso pero aquí no se está calificando absolutamente nada la preliminar es hoy a las 8 de la noche aquí observamos a Camila a Bella de Colombia bien pues ahí así se le ve prácticamente que le están dando las indicaciones para ver a qué cámaras voltear vean nada más les están indicando estos ensayos de esta preliminar es sólo para hacer marcajes y para conocer la pasarela para ver para dónde voltear para ver dónde están las cámaras y eso de la preliminar será el día de hoy y ahí es donde sacarán toda la carne al asador los mejores trapos dar pela cuerpo cacu y todo bueno si les gustó este vídeo like en lo y compartan lo adiós